Razón para vivir, algo dentro de mí Yo siento que va a estallar, es algo que no se explica Desde que yo la vi, desde que yo la vi Me siento como loco de amor, sin ella ya no puedo vivir Desde que yo la vi Ya no encuentro las palabras para hablarle de este amor Y ya llevo una semana vueltas dando en mi colchón Se me ponen frías las manos cuando pasa junto a mí Y es que estoy enamorado, desde que yo la vi De noche ya no puedo dormir Pensando siempre historias de amor Desde que yo la vi Ya no encuentro las palabras para hablarle de este amor Y ya llevo una semana vueltas dando en mi colchón Se me ponen frías las manos cuando pasa junto a mí Y es que estoy enamorado Desde que yo la vi Con cariño, Alexis Gallardo Desde que yo la vi Me siento como loco de amor Sin ella ya no puedo vivir Desde que yo la vi Desde que yo la vi De noche ya no puedo dormir Pensando siempre historias de amor Desde que yo la vi Desde que yo la vi Ya no encuentro las palabras para hablarle de este amor Y ya llevo una semana vueltas dando en mi colchón Se me ponen frías las manos cuando pasa junto a mí Y es que estoy enamorado Desde que yo la vi Con todo amor para Ecuador Acá desde Ecuador Un vulcán Y vamos con toda Alexis Gallardo ¡Ja, ja!